y continuamos. Bien, entonces aquí le puedo poner Bessier, tomo mis tangentes, las puedo escalar. Sería como recetar las tangentes, pero es mejor recetarlas para que queden simétricas. Luego aquí, esto no me va a quedar bien porque necesito repinar, por lo menos un punto aquí. Aquí, Z otra vez para hacer un zoom, pues necesito acomodar todo esto que está aquí. Bessier, botar y escalar. Esa es la cara del pato licorcelado. Bien, aquí puedo ponerle Refinar Z, hacer ajuste, refine, le doy un clic aquí, cómo está. Ok, para que nuestra botella esté correctamente diseñada en ese sentido, que no tenga el pico el pico aquí, Z. Vamos a hacerle un zoom. También tengo esta herramienta de zoom, además del scroll. Y lo tendré hechos, vamos a hacerle un zoom. También tengo esta herramienta de zoom, además del scroll. Y lo tendré hechos, aquí puedo tomar esto así, ajustarlos. Ok, está bien. Me voy aquí al modify. Y abrieto la tecla L, late, le damos enter. Clic aquí en Max. Y ya está. Puedo corregirlo. Oh, ya regreso el alt de mi mouse. Aquí en line, en vertex, perdón, aquí en late, axis. Ok, ya vi que esto está muy cerca del centro. A ver aquí. Ahora quedó demasiado para acá. Por ahí. Ok, aquí está mejor, pero esto sigue estando muy grande. Entonces, lo voy a mover hacia abajo para tener como una mejor idea de la escala. Y creo que así está mejor. Tomo mi objeto, lo coloco sobre la mesa. Y aquí podría ponerle materiales, diferentes materiales a este mismo objeto. ¿Cómo lo puedo hacer? Botón derecho, convertir en editable poli. Aquí es lo mismo, mira. Uno, vertex, dos, líneas, tres. Entonces, apareció este como nuevo. Este, si le faltara un cuadrito aquí, pues aparecería, con darle un clic, aparecería una línea roja. Porque esto detecta la orilla de algo. Como no tengo aquí orillas, pues no detecta, creo que sí, aquí arriba. Claro, aquí tengo una orilla interna y una, ahí abajo es lo que está encontrando. Ok, bueno. Este de acá detecta las cuatro caras conectadas por cuatro puntos. Es un polígono cuadrangular. Y este de aquí, pues es todo el elemento. Entonces, me regreso, tecla F, letra Z para ajustar en la ventana. Y selecciono aquí los polígonos, por ejemplo, de lo que quiero cambiarle de color. A lo mejor este grupo, vamos a ver si quedaron, sí, todos seleccionados. Letra P, perspectiva, O, F, mejor, Z. Ajusta en ventana. Y aquí donde dice Create Selection, C, pues es Sets. Crear Sets de selección. Este de aquí le vamos a poner cuello. Y le doy Enter. Si no le doy Enter, no lo guarda. Vamos a ver. Aquí selecciono una parte, solo una parte, no toda. Y a esto le voy a poner que se llame T, que, tab. Le doy Enter. Ya lo guardé mal, pues se va a quedar así guardado. Ya lo guardé. En realidad, al programa no le importa la ortografía. Presiono la tecla M, sino que le des Enter y que quede ahí guardado. Entonces, vamos a crear este otro material. Le vamos a poner acá, vidrio, botella. Y vamos a ponerle aquí Diffuse. Vamos a ponerle color. Tal vez como este, tomo el material, lo jalo encima. ¿Qué otra cosa me faltó ponerle aquí? Especular Level. Si es muy brillante, aquí lleva 100. Y aquí en Glossing es 80. Le damos Enter. Y ya está. Siguiente. Me voy aquí en el Create Selection Set. Me voy aquí en Cuello. Y selecciono otro material. Me voy a poner aquí como nombre Cuello. Botella. Y qué color quiero. Pues a lo mejor... Ha parecido al armónico. Sería como este. Pues lo vamos a poner sobre las líneas rojas. Y ya quedó aplicado aquí. Ok. Para la etiqueta. Bueno, pues este podría ser simplemente blanco. O traer aquí algún material. Un diseño previo que hayamos realizado en... Me pongo hasta abajo y se pone en negro. Entonces, por aquí en 255. Ahí. Pero en 255, en 0, pues es negro. Ok. Aquí está bien. Aquí está bien. Y pues simplemente lo jalo aquí. Igual sobre los cuadritos rojos. Y ya lo tenemos. Entonces, al mismo objeto le podemos poner diferentes texturas. Tecla F. Tecla F. Ya quedó aquí. Y botón derecho. End isolate. Y algo que me faltó ponerle a la botella fue aquí en los maps. Pues es el reflejo. Vamos a ponerle un 5% non ray trace. Y también cierta transparencia. Muy poquita la transparencia. Para hacer un objeto transparente se le pone desde opacity. Esto sería como un casi un 99%. Vamos a ver. Shift Q. Perdón. Tecla P. Primero. Perfectiva. Ahora sí. De aquí mi ventana. Shift y la letra Q. Y parece, se ve muy rara esa botella. Parece más como un boliche, un tono de boliche, algo así. A ver, vamos a cambiarle al famoso verde botella. Ah, claro. Puedo modificar de la forma. Ok. Pero no, ya no lo puedo hacer porque ya lo convertí en un polígono editable. Ok. No importa. Vamos ya a dejarlo así. Hay que tener cuidado que las cosas estén sobre la mesa. Aquí. Esto estaba flotando. La cadena también está flotando. La copa. Si estaba bien. La botella no. Otra manera de mover las cosas es con estos números que tienes aquí abajo. Z. Estos valores de acá. Z. Y este. Es Z. Es Z. Entonces también de aquí lo puedo mover sin usar el guismo. Aquí lo puedo mover en X. Es izquierda, derecha. Y. Pues esto es como de atrás hacia adelante, por eso no se ve. Y Z. Es, aquí sería de arriba hacia abajo. Vamos con el siguiente objeto. La copa está enterrada. Entonces Z. Y muevo estos valores. Ahí está. Exacto. Apreto el scroll. Sigo moviéndome. La cadena está enterrada. Ahí está bien. Apreto el scroll. Me sigo moviendo. Y es el frutero. Está ligeramente enterrado aquí. Ahí ya está. Ahí ya quedaron mis objetos. Quedaron perfectamente alineados. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si nunca habían visto el programa y yo asumo que nunca lo habían visto. Estoy yendo un poco rápido porque, bueno, está quedando grabado en el video. Todo esto que estoy haciendo. Y, pues, en el video pueden regresar, pausar, regresar, pausar. Ah, qué chistoso, había un cigarro ahí en el piso. Va a quedar ahí como grafiti en nuestra pared. Bueno. ¿Qué más? Perfectiva. La p. Ok. La zeta. Y... Vamos a acercarnos aquí. Ok. En la composición. Cuando hagamos el render, shift y la letra F, ¿de qué tamaño es esta ventana? Esto lo podemos saber desde rendering, en render setup o apretamos F10. Nos abre esta ventana y en tamaño de salida, el tamaño en el que vamos a trabajar es 960. 960. 960 por 540. Ok. Entonces, fíjense cómo cambia la proporción del cuadro, el rectángulo amarillo que tenemos aquí. Es más ancho. Le vamos a dejar sin duda todo lo demás como está aquí. Recuerden, si no han instalado el programa y no les deja ver las texturas, los materiales o no los deja hacer el render cuando aprietan shift Q, aprietan F10, se abre esta ventana y verifican que diga producción y no iterative, active shape, A360, nada de eso. Tiene que decir producción. Aquí abajo, a lo mejor ya no dice default scanline, solamente va a decir scanline es lo mismo. Ok. Envidia mental rate, pues este ya ni va a aparecer, tal vez aparezca view y Arnold o algún otro. Bueno, pues le ponen el que diga scanline nada más. Y hacemos el render. Bien, lo que nos falta aquí para que esto se vea mejor son las sombras. Esto no tiene sombras. Entonces, vamos a utilizar una luz. La luz se pone aquí en create. Recuerda que la analogía es, no tienes nada, lo vas a crear todo desde esta pestaña create. Que vas a crear cosas con volumen, objetos que no tienen volumen, son líneas. Aquí es donde está line. Acá las luces. Aquí las cámaras. Aquí los ayudantes. Envolventes de espacio y los sistemas. Nos vamos a lights. No vamos a usar fotometrics. Fotometrics se usaba con mental ray. Utiliza lumens y fotones para medir la intensidad de la luz. Vamos a usar una que está adentro de este abajo, se llama standard. Standard. Vamos a crear con una sola luz una iluminación compleja de interiores. Skylight. Antes de poner la luz, movemos el scroll girando el botón. Y aquí activamos este cuadrito que dice Cast Shadows. Por defecto, todas las luces casi, en las versiones nuevas ya no, yo creo que ya está activo esto. Pero como del 18, 2018 hacia abajo, 2019, había que activar, teníamos que activar esto tanto en Maya como en 3D Max. Bueno, porque, pues para ahorrar recursos, las computadoras, pues les costaba mucho trabajo. Todavía les cuesta trabajo, pero no tanto como antes, calcular las sombras. Entonces, por eso había que ponerlas manualmente. Le voy a dar un clic donde sea, y luego voy a apretar W. Inmediatamente después. ¿Por qué? Porque cerré el comando. Si yo le doy un clic aquí, queriendo mover la luz, pues lo que voy a hacer es crear otra y crear otra. Control Z. Ok, por eso aprietas W y se cierra el comando. Y ya puedes mover la luz, pero esa luz ni siquiera la tenemos que estar viendo. La podemos poner fuera de nuestra vista. Y esto va a representar el sol en el cenit, pero en interiores. Es decir, son sombras que se generan por el rebote de los fotones en los objetos. En el caso de 3D Max, cada fotón o cada simulación de fotón va a rebotar 20 veces. Nos vamos aquí en Rendering. Apretamos el Shift Q y pues ahí se va a empezar a tardar. Ahí empieza a bajar apenas. Voy a cancelarlo, cerrando este y cerrando aquí. Cancel. Y aquí en Rendering voy a activar este algoritmo que se llama Light Tracer. Ok, nada más con que le des un clic. Se abre la misma ventana de Render F10. Pero F10 se abre aquí en común. Nosotros estamos en la pestaña Advanced Lightning. Y vemos que aquí tiene una palomita automáticamente se activa. Pues nada más le damos Render. Observa ahora la diferencia. Qué diferente, ¿no? Mira qué rápido lo está haciendo. Obviamente se va a tardar en el cristal y en la mesa porque están reflejando cosas. Eso es lo que más le consume en los Renders a las computadoras. Los materiales que reflejan cosas y los que retractan cosas. Obviamente aquí estoy viendo, si tomo mi lapicito, este de acá. Pues nuevamente la composición. Mira todo este espacio. Que no me interesa ver y seguramente parte del espacio que está aquí abajo. Pero lo que me interesa ver ni siquiera es el sillón. Es solamente una parte que está aquí adentro. En esto. Entonces voy a hacer que mi encuadre pues sea diferente, ¿no? Este cuadro amarillo podría estar bien para lo que quiero ver. Ah, mucho cuidado. Mira, aquí las patas de la... Se alcanza a ver aquí perfectamente que la mesa está flotando. Ok. Bueno, voy a borrar mis dibujos y vamos a corregir las cosas que no están bien aquí. Ok. Cierro la ventana, aprieto la tecla F, selecciono la mesa y me voy aquí en Z. El problema es que todas las cosas estaban encima de la mesa. Control Z. Aquí quedó la luz. La voy a quitar. Puedo apretar Shift F para ver toda mi composición. F. Selecciono. Control Z. Si no quieres que se esté moviendo, por ejemplo, la pared o algo que tienes atrás, lo puedes seleccionar y le das botón derecho, Freeze Selection. Ya quedó congelado, ya no lo vas a seleccionar. Aquí aprieto la Z. Z. Y rodeo todo esto y me voy aquí en Z. No me va a dejar hacerlo. Tengo que hacerlo manualmente. Ok. Pero no importa. Lo selecciono, lo muevo y ya lo dejo sobre el piso. Tal vez está un poquito enterrado. No importa, no se va a anotar. También otra manera de hacerlo es, como les dije, botón derecho, Move, Parámetros. Entonces, este cuadrito pequeño que abre esta ventana y ya sabes que lo quieres mover en Z. Aquí le está moviendo. Cambia dependiendo, ¿no? Si es el mundo absoluto, pues Z si es de arriba hacia abajo, pero pues va a ajustar de esta manera. Entonces, aquí sería Y. Entonces, puedo mover esto con mucha precisión. Incluso acercarme aquí. Y seguir moviendo Y. Hasta que esto esté exactamente aquí en contacto. Bien. Presiono la tecla P. Shift y la letra F. El scroll solito. Tiramos aquí. Le falta ponerle un material M a la copa. Le voy a poner este de cristal también. Asignar a lo que está seleccionado. No. Se le puso a todo. Ok. Lo deselecciono. O. A ver. Control Z. Nada más al objeto. No a lo que está seleccionado. Listo. Y aquí. Bueno, pues nos quedó muy bonita la base de la mesa, pero le vamos a hacer otra cosa aquí. A ver, Shift Q. Un segundo. Y, bueno, pues ya me acerqué más. Obviamente va a mostrar más detalles en el cristal. que es el putero y la copa. Y bueno, pues aquí si muevo esta ventana en la de atrás, rendering, dice tiempo que le queda. Aquí vamos a ver, estamos en el frame 64, la primer pasada. Ok, no está contabilizando esto, aquí ya bajó un poquito, ya bajó la línea. Pero ni siquiera puede calcular cuánto tiempo se va a tardar y cuánto tiempo está requiriendo para hacer cada uno de estos pasos. ¿Qué podemos hacer para optimizar nuestros renders? Vamos a ver, si presiono la tecla G, me salía aquí una pequeña ventana, a ver, voy a apuntar todo esto, height selection, un freeze selection, resolve, perdón, y también aquí height selection, height selection. Ok, tecla G, Z, ahí está mi red. Vean el tamaño que tiene. Botón derecho, un height all, desesconde todo, a ver, W, control A, selecciono todo. W, lo voy a mover, y ahí puedo ver, ahí está mi red. De hecho, esta red debería de estar aquí en el piso. Bueno, pues, todos los objetos, como una recomendación, todos los objetos que hagan, deberían de caber, tecla R, en esta retícula gris que tenemos ahí, ahí, esta. Y, es más, si lo hacemos más pequeño, no pasa nada. Alt, W, veo mis cuatro visores, y aquí veo, veo varias cosas. Primero, esto está flotando por acá en el aire, y, 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 aquí ya está centrado. Ok, vean el tamaño que tiene esto, pues, teníamos como de una sala, ahora parecería como si fuera de una, eh, casa de juguete, pequeñita, pero, eh, se nota eso, cuando hacemos el render. No, no se va a notar. Ok, entonces, ahí ya lo tenemos, vamos a hacer el render otra vez, fíjense, incluso si giro el scroll para acercarme, estamos tan cerca que, este está tan chiquito que ya lo atravesé, nada más por girar, eh, muy poquito la rueda, vean lo que, está ahí, alejando. Entonces, puedo usar, la lupa que viene aquí, y, con esto me puedo, acercar con, mucha mayor precisión. Vamos a hacer el render otra vez, ahí, chiptú, y hace rato, para hacer ese mismo, se tardó mucho más, en bajar esta línea. Si obviamente es cristal, pues es cristal, eh, obviamente me acerco, y aquí ya veo los pixeles, ahí abajo, otra, otro pedacito, la línea. Pero, es, eh, es sensiblemente, más rápido, que, si lo tenemos todo, del tamaño, si nos vamos al contrario, esto parecería como una casa de juguete, o una, un espacio de tamaño, donde hubiera un ser humano, como de unos 75, o, si fuera tan grande como un estadio de fútbol, bueno, pues imagínate, del tamaño del estadio de fútbol, hacer esto mismo, bueno, pues se puede tardar horas, ¿no?, en bajar esta línea, hacia la otra. Ok, bueno, una vez pasado, la parte del tútero, que es la que más trabajo, le está acostando, creo que podría ser, lo demás, mucho más rápido. Vamos a agregar, algunos elementos, para dar, eh, considerar, que este ejercicio, va a ser, el que, eh, debimos haber hecho, la sesión anterior, el que debimos hacer, eh, haber hecho en la primera hora, y, eh, lo que, eh, deberíamos de estar haciendo, en esta segunda hora, voy a borrar este sillón de aquí, eh, ya cancelé mi render, por cierto, no he salvado, si, se llega a cerrar el programa, eh, lo voy a salvar primero, con el liste de aquí, o, en, save, es lo mismo, si, se llega a cerrar el programa, por alguna razón, te vas a open, te vas a, documentos, eh, en documentos, y, pues, se lleva, me voy a editarlo aquí, me voy a salir, ok, estos son los, eh, documentos de tu computadora, bibliotecas, bibliotecas, porque está aquí, documentos, exacto, la primer carpeta, de tu computadora, se va a llamar, 3ds Max, le das doble clic adentro, y, la segunda carpeta, se llama, autoback, el programa, te hace respaldos, cada, eh, diez minutos, aproximadamente, si se hubiera cerrado, el programa, pues, aquí voy a abrir, el que tiene la fecha, eh, más reciente, que sería este de acá, el autoback 2, eh, los va cambiando, los va actualizando, ¿no? Este que era el, autoback 3, que fue a las 3.6, después lo actualiza, por ejemplo, a las 3.35, 3.30, y vas a hacer el backup 3, el más reciente, abres el más reciente, y por lo menos, no empiezas de cero, pero, siempre recuerda, salvar tu trabajo, porque, este programa, consume, muchísimos recursos, bien, vamos a ver, el modelado, eh, poligonal, aunque ya lo, les mostré un poquito, cuando hice la maceta, selecciona el sillón, le vamos a dar, isolate selection, y, para tener como una referencia, del tamaño, nada más, no lo voy a borrar, pero, a partir de una sola caja, lo voy a hacer, entonces, me voy aquí en, standard primitives, me voy aquí en box, en el visor de top, eh, voy a hacer un clic, y arrastro, aquí ya tengo la, el valor de la altura, y, ahí lo dejo, ahora, me voy aquí a modificar, y, le voy a poner segmentos, aquí donde dice, parámetros, length, sex, tiene uno, le vamos a poner, un clic, si no ves los segmentos, es porque no tienes apretado, el F4, y es muy importante, en modelado, que tengas apretado, el F4, para que vean las líneas, que están, subdividiendo, a tu objeto, aquí le voy a poner, tres líneas, y, acá le voy a poner, con una línea, es suficiente, me parece, además, lo puedo excluir, ok, entonces, ya que lo tengo así, le voy a dar, botón derecho, convert to, editable, poly, mucho cuidado, con el G poly, no es lo mismo, poly, si lo hiciste bien, pues te van a salir aquí, cinco, opciones, para, subniveles de eso, entonces, me voy a los puntos, aprieto el número uno, y, primero, voy a mover estos de aquí, eh, aparentemente, seleccioné seis puntos, nada más los de arriba, pero no es así, si aprieto el G3, puedo verlo aquí, como una caja transparente, y, veo que, efectivamente, son tres de arriba, pero también, tres de abajo, que no se ven, ok, por eso, mucho cuidado, rodea la figura, y, aquí se le pongo, botón derecho escala, fíjate, en un solo eje, Y, como, eh, pues se va hasta el otro lado, prácticamente, simétrico, luego, estos de acá, pues, botón derecho, nada más los voy a mover, y de aquí voy a sacar, lo que sería, el, el, el respaldo, ok, ahora, me voy aquí, o aprieto el número cuatro, en Polygon, y, le voy a dar, botón derecho, Extrude, y voy a arrastrar, aquí gire, estoy girando, pues más o menos, de este tamaño está bien, si es más alto, o es más bajo, aprieto W, y, lo ajusto, más abajo, o más arriba, y, este también puedo hacer algo, mira, lo puedo mover de una vez, hacia atrás, eh, es mucho más fácil, aquí con Control, recuerda, no Shift, en las versiones 2020, si es Shift, pero en las anteriores, no, es Control, para sumar, algo que ya tienes seleccionado, si aprieto Shift, y la letra E, es el atajo de, Extrude, en vez de darle, botón derecho, Extrude, bueno, pues, Escape, cierro esto, le di Shift, y la letra E, esto lo puedo dejar así, o puedo apretar la tecla R, y lo puedo escalar sobre, un eje nada más, y, lo puedo mover W, hacia atrás, o, también sin escalar, simplemente lo podía, haber movido, si lo quiero corregir, me puedo ir a los vértices, rodeo, aquí solo veo un punto, pero en realidad es, uno, dos, tres, y cuatro puntos, ok, entonces, eh, pues, yo puedo hacer, estas modificaciones, eh, como, considere más adecuado, vamos a ver, cómo va quedando esto, ok, aquí, eh, quisiéramos sacarle, como un, vamos a ponerle, botón derecho, Isolate Selection, ya no necesito el otro, como referencia, y, aquí puedo tocar este, y darle igual, Shift, y la letra E, Extrude, eh, W, creo que me quedó, muy, muy grande el Extrude, lo puedo cerrar, este también lo podemos hacer, con medidas, exactas, Shift y la letra E, otra vez, lo voy a extruir, y, aprieto la tecla R, entonces, lo vamos a, escalar, aprieto W, y, lo metemos, un poquito aquí, si no me queda bien, o no me gusta, como queda, como mis vértices, y, lo puedo, eh, seguir ajustando, pues, eh, todas las veces, que sean, necesarios, ahora, eh, como es un solo objeto, eh, si ya no voy a modificar nada, no, no quiero dejar ninguna, una de estas cosas de, un color amarillo, o, de color azul aquí, es lo mismo, tiene que quedar así, y, nos vamos aquí a, modifier list, aprieto la tecla, M, va a salir el Mesh, después de apretar varias veces, ahí está, le damos Enter, ya vemos que, el primer método, de subdivisión, que va a considerar es, NERDS, le vamos a poner Classic, le vamos a poner aquí, unas, tres subdivisiones, y, nos vamos con el scroll, negro, de la derecha, aquí donde dice, Strength, lo menos que nos va a dejar ponerle, pues es cero, luego, eh, punto cero uno, que es muy poquito, vamos a ponerle un poquito más, por aquí como, punto cinco, voy a hacer un render, Shift, eh, Q, y aquí tenemos precisamente, las sombras y las curvas que, estamos buscando, si queremos que no quede tan, cuadrado, bueno, pues tendríamos que seguir, subdividiendo aquí, eh, ¿cómo puedo seguir subdividiendo? Al W, voy a hacer más grande esta vista, Shift, F, quito el encuadre de, el render, y me voy a ir a las líneas, eh, puedo seleccionar con Control, estas dos líneas, y, hay una opción aquí, que se llama, apreté Z, para centrarlo, está en, Chamfer, eh, tenemos varias, tenemos por ejemplo, Connect, que pone esta línea, puedes tomar esta línea, eh, F, Z, está muy lejos, bueno, tomo esta línea, o los puntos de la línea, aquí, y puedo mover la línea, hacia acá, y simular una pequeña curva, P, perspectiva, y lo que acabo de hacer, pues, Control, Z, hay una manera más eficiente, ok, me voy a las líneas, de aquí, se quedan seleccionadas, observa, si yo, de que he seleccionado, este, polígono, y luego me voy a las líneas, y de que estas seleccionadas, o esta, me regreso al polígono, y sigue seleccionado, el que yo haya dejado aquí, Control, Z, mucho cuidado, porque, luego movemos sin querer, si me regreso a las líneas, pues se van a quedar estas, es una ventaja también, o los vértices, que hayas dejado seleccionados, al último, la opción que, estamos buscando aquí, se llama, Chamfer, parámetros, Chamfer, va a, va a ser algo parecido, vamos a ver, porque, ok, aquí empezamos a, subdividir, pero, eh, queremos una distancia, más pequeña, y, esto me puede generar curvas, por ejemplo, para un celular, bueno, pues me podría servir, bastante, esta, esta opción, vamos a ponerle, cancelar, y, eh, como funciona, este, eh, mejor, es con esta línea, vamos a ponerle aquí, Chamfer, parámetros, ahora sí, la subdivide, eh, aquí le decimos, cuántas subdivisiones, queremos, no queremos muchas, con unas 5, está bien, y, esto me puede, determinar, pues, eh, la curva que quiero, aquí, le ponemos, aceptar, y, lo mismo, podríamos hacer, eh, con estos, aquí, que es donde, se ve como más, eh, el, el corte, nos damos en Chamfer, parámetros, eh, pues podemos dejarle aquí, aceptar, igual, en la parte de, de aquí arriba, y, en la parte de aquí atrás, puedo seleccionar, eh, con cuidado, si das, eh, shift, se seleccionan todas las paralelas, no queremos eso, control, control está mejor, Chamfer, parámetros, aquí nos va a dar un valor muy grande, le vamos a bajar, eh, este espacio, como por aquí, está bien, si quiero seguir creando, voy a mover la ventana con esto, eh, le pongo en el signo de más, y le digo cuáles quiero, bueno, toma por defecto, las mismas líneas que estaban ahí, le pongas control, eh, vamos a ver si quedó bien aquí, si, quedó bien, eh, clic en el signo de más, y ahora vamos a tomar, estas de aquí, con control, esta otra de acá, y, creo que aquí me subdividió más, de lo que quería, bueno, no importa, vamos a dejarlo así, eh, clic en el signo de más, vamos a subdividir, este de acá, pero, eh, podemos hacer, más o menos, aquí, creo que ahí está bien, aceptar, y, eh, pues esto me da, un mayor control, que si hubiera usado este, eh, si, como ya lo subdividí, es lo que me está diciendo aquí, eh, vamos a quitarle el MeshSmoor, porque, eh, ya no, no alcancé a ver aquí, cuántos vértices eran, lo podemos poner otra vez, MeshSmoor, Enter, eh, puse otro que no era, MeshSmoor, ahora sí, Enter, sí,